¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asegúrense de que esté limpio por dentro de este. En este caso yo ya lo tenía limpio, por eso pero se me pasa a decirles. Pero si nada más que esté muy limpio. Y bueno, ahora lo que voy a hacer, este paso no es necesario porque lo voy a estar forrando con twine. Pero para que se mire menos, como tengo este, pues lo voy a aprovechar. Así que voy a estarlo forrando con este, utilizando mi pegamento caliente. Y nada más lo voy a hacer de esta manera, todo alrededor. Y bueno, ahora voy a estar forrando lo que es la parte de adentro. Y bueno, con la tapa ya hice aquí un circulito que quedara así. Entonces bueno, voy a estar cortando ese circulito porque eso va a ser la parte de abajo. Y simplemente lo voy a forrar este todo alrededor por dentro. Y listo. Y ahí le puse, tuve que poner otro pedacito ahí porque me había quedado un poco chueco. Pero bueno, ahí quedó ya. Y bueno, eso lo que hoy lo voy a estar haciendo con tema de Halloween. Así que escogí un verde y un negro en cuanto a telas. Y las corté en tiritas así, en como triangulitos o piquitos. Y bueno, no están cortadas perfectas. La verdad es que no en absoluto, vean. Si ustedes quieran, las pueden hacer más, o sea, mejores. Pero yo les digo, yo nada más las cortaré más así. Nada más con que fuera el tamaño más o menos que ocupo. Entonces bueno, son 16 de este color y 16 en negro. Así que ahora lo que voy a estar haciendo es que tengo aquí unos alfileres. Pueden pegarlo. Si se les hace más fácil pueden pegarlo. Yo lo voy a estar haciendo de esta manera. Tengo aquí unos alfileres. Y lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar, por ejemplo, esto. Le voy a poner un alfiler aquí. Otro aquí. Y uno en la parte de arriba. Así, de esa manera. Y después voy a hacer con este. Igual, lo voy a hacer de la misma manera. Voy a poner un alfiler arriba. Un alfiler aquí. Y un alfiler. Aquí. Entonces eso ya va a ir formando y lo voy a hacer así. Todo hasta llenarlo todo. Y después lo volteo y hago lo mismo con este lado. Ok. Y bueno, así ya va a quedar la parte de arriba. Igual vamos a hacer la parte de abajo. Como verán, me quedaron unos espacios aquí. Bueno, yo como tengo un marcador negro, simplemente los voy a rellenar. De todas maneras, esto lo vamos a tapar. Pero nada más para evitar que se vaya a ver lo blanco eso. Voy a usar esto. Que en realidad... Lo que más que esos estaban muy chiquitos. Como les digo, yo realmente no me di. Nada más lo usé así. Pero bueno. Ya que lo tenemos así como quiera. Eso se va a tapar con... Con listón. Pero bueno. Eso es nada más, como les digo, ahora sí que un truquito. A ver si les queden espacios. Y bueno, ahora voy a hacer lo mismo con este otro lado. De la misma manera. Voy a poner este. Y esto es nada más según este de que se junten los dos colores iguales. Entonces voy a poner... Vamos a decir, por ejemplo, este verde aquí. Voy a poner mi... Pin acá. Y voy a poner mi pin aquí. Lo voy a juntar con este. Así. Y voy a agarrar otro. Y lo voy a juntar... Aquí. Así. Entonces uno. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. O son tres. Y lo hacemos todo alrededor. Para que quede igual que este. Ok. Y bueno, queda así listo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a cortar cualquier exceso que me haya quedado. En este caso aquí tengo, por ejemplo, así. Voy a cortar eso. O sea, cualquier este... Que me quede así como una línea. En cualquier exceso lo corto. Ok. Y bueno, iba a quedar ya. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar un listón. Bueno, en este caso este. Voy a agarrar de este. Y voy a estarlo pegando. Pegando. En esta manera. De arriba hacia abajo. Cubriendo las líneas esas que nos quedaron. Para que nos quede en limpio. Y esto lo voy a estar cubriendo así. Y por ejemplo, este otro así. Y así hasta cubrirlo todo. Todas las líneas donde se juntan todos. De esta manera. Y los voy a hacer todas las líneas. Ok. Y listo. Ahí va quedando ya. Y bueno, ahora con este mismo voy a dar unas vueltas así. Y así. Y así va a quedar. Y después voy a dar una vuelta con este. Así. Ok. Y bueno, ahora voy a estar... Ya que está así. Ahora la voy a poner a un lado. Y voy a estar agarrando cuatro palitos de estos. Que son así como para la cocina. Como skewers. Y voy a estar agarrando unos limpiapipas. Voy a agarrar... Tres así. Y luego dos así. Y uno así. Y estos... Pueden hacerlo del color que quieran. Pueden hacerlo de un solo color. Yo lo quise hacer así. Pero bueno, como les digo. Eso ya los dejo a su imaginación. Lo que voy a hacer es que los voy a... Voy a estar enrollando este. De esta manera. Y listo. Aquí tenemos ya cuatro. Y están todos completamente enrollados. Y bueno, voy a estar agarrando estos. Y voy a hacer cuatro... Cuatro agujeros. Y estos piquitos los voy a encajar así. Y voy a poner pegamento nada más. Para que no se vayan a despegar. Voy a poner una gotita de pegamento en cada uno. Así. Y voy a estar metiendo estos. Así. Con... O sea, lo que es la bola con cuatro patitas. Vamos a poner eso a un lado. Y voy a agarrar de nuevo este. Y este lo voy a estar enrollando en esto. Como les digo. Yo lo había enredado en este nada más. Para que no se vaya a ver tanto al momento de enrollar. Para que no se le dificulte. Pero pues eso es opcional. Entonces bueno. Simplemente lo voy a enredar todo en twine. Para que parezca más como una canasta. Voy a ir enrollando todo. Hasta cubrir todo lo que es el botecito. Y listo. Así va a quedar. Y bueno. Voy a poner eso a un lado. Voy a estar agarrando de este. Y de este mismo. Para hacer unas como tipo bolsitas. Esto lo voy a estar enrollando así. En una bolita. Puedes usar algodón. Pero bueno. Ya que tengo sus pedacería. Pues voy a usar esto. Sí. Lo voy a estar haciendo así como una enredada. Y luego lo voy a envolver en esto. Para que parezcan como unas bolsitas. Y de estas voy a hacer dos. Y de estas voy a hacer dos. Y bueno. Me acordé que tenía este otro ribbon. Entonces voy a estar utilizando este. Más bien porque parece más como una red. Entonces voy a estar envolviendo esto así. Y voy a amarrar de esta parte. Así. Y ya estos. Nada más los hacemos un nudo. Para que queden juntos. Y ya quedan así. Ahora voy a estar agarrando. Este listón negro. Y este lo voy a estar pegando. Todo así. Como en onditas. Todo alrededor. Y bueno. Ahora en estos voy a estar poniendo un brillito de estos. En cada área donde puse eso así. Voy a estar poniéndolos así. Un brillito en cada punto de esos. Así. Mi pegamento. Y voy a estar poniendo pegamento en la parte de abajo de las patitas. Y simplemente la voy a poner. Y simplemente la voy a meter aquí. Para que quede pegada hacia abajo. Y voy a poner un puntito. Aquí. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar estas. Y nada más la vamos a estar enrollando. De esta manera. Bueno. Olvidé una cosa. Entonces tuve que remover esto. Pueden usarlo para jugar. Yo en este caso lo voy a usar como decoración. Entonces lo que voy a hacer. Es que voy a agarrar de este. Línea como para pescar. Espero que lo puedan ver. Creo que si lo alcanzan a ver ahí. Es como un hilito de plástico transparente. Voy a agarrar un pedazo de esto. Y lo voy a estar cortando. Y le voy a hacer un nudo. Para que me quede así como un área para colgar. Ok. Bueno. Ya hice un nudito. Ahora lo que voy a hacer es que este lo voy a estar pegando así. Voy a poner pegamento. Voy a poner esta parte aquí. Voy a poner más pegamento. Y voy a pegar de nuevo esto. Ok. Ahora voy a estar agarrando un alfiler. Lo voy a enredar de esta manera. Y lo voy a meter. Y eso es nada más para ayudar a que no se vaya a caer. Hacemos otro. No lo metemos. Y eso es porque como lo voy a estar colgando. Eso va a ayudar para que no se vaya a caer con el peso. Así. Y ya queda más firme. Y listo mis hermosos. Así va a quedar. Creo que va a quedar súper padre. Y bueno. Les digo. Este lo pueden usar para jugar. Yo en este caso le puse el hilo ese porque yo lo voy a usar como decoración. Lo quiero colgar. Así que eso voy a estar haciendo. Pero si ustedes no quieren. Les digo. No quieren ponerle el hilo. No es necesario. Pero queda muy muy bonito. Creo yo. Y bueno. Este tamaño funciona. Para una muñeca de este tamaño. Que viene siendo como una Stacy. Vean. Que bonito. Caben a Stacy perfectamente. O también caben los monos muñecos más pequeños. Como por ejemplo los tipo Chelsea. Caben perfectamente. O los muñequitos Kelly. Inclusive puedes poner dos. Y vean. Hasta caben tres. Queda súper padre. Y les digo. Esta puede ser para cualquier tipo de muñeco. No necesariamente para estos. Puede ser nada más por la decoración. Inclusive. Creo que es una idea genial. Por ejemplo. Para alguna fiesta. O para algún baby shower. Nada más cambian los colores. Y lo pueden llenar a lo mejor de dulces. O de mentas. Y creo que quedaría súper bonito. Pero pues. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Yo en esta ocasión. Les digo. Lo hice de estos colores. Porque fueron los colores. Que lo quise ahorita. Ya que estamos en temporada. Como de Halloween. Aunque no es precisamente Halloween. Nada más verde con. Con negro. Pero si son colores oscuros. Pero ustedes pueden hacerlo de color que sea. Creo que se vería muy bonito. Por ejemplo. Rojo con blanco. O a lo mejor. Algún rosa con blanco. O algún celeste. Si es para algún baby shower. Creo que queda súper bonito. Déjenme saber en los comentarios. Que les pareció. Y si quieren que siga haciendo videos de esos. Déjenme saber. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!